Una marea roja al paso de la antorcha olímpica. La diáspora china se ha hecho oír en la capital australiana como no lo había hecho hasta ahora en todo su periplo por el mundo. La llama ha conseguido completar sus 16 kilómetros de recorrido por Canberra que inició la lidera aborigen Tania Mayor. La policía se ha empleado a fondo para mantener separados los grupos que protestaban con la bandera roja y los menos numerosos que llevaban la multicolor del Tíbet. En total, siete personas han sido arrestadas, acusadas de desórdenes públicos. Una de ellas había quemado una bandera china. El ex nadador australiano Ian Thorpe ha puesto fin al recorrido por Canberra de la Antorcha que continúa su viaje hacia Pekín donde presidirá este verano los Juegos Olímpicos. Su próxima escala, Nagano. El gobierno japonés se prepara para hacer frente a los desórdenes que podrían reproducirse también allí.